hola amigos bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme suscribiéndose por apoyarme también compartiendo los vídeos y por no olvidar dejar su like en cada uno de nuestros vídeos si les gusta este tipo de recetas pues hágamelo saber aquí abajito en los comentarios yo les respondo casi a todos oa todos me tardo pero siempre les respondo este anteriormente en anteriores vídeos que hemos subido al canal les hemos mostrado las partes de figuras que salen del pan dulce hemos hecho creo tres partes de masa dulce y diferentes panes que salen de la misma masa en esta ocasión nos vamos a ir nos vamos a enfocar en lo que es la masa salada esta es la parte 1 vamos a hacer masa salada y sus diferentes panes que nos salen pues de la misma masa que vamos a hacer así que no se despeguen del canal amigos vamos a irnos con esta riquísima receta apóyeme compartiendo el vídeo no se olviden vamos bueno amigos comenzamos con esta receta una receta muy sencilla con muy pocos ingredientes para que ustedes los hagan en casa vean aquí tengo un kilo de harina de fuerza recuerden yo le digo harina de fuerza aquella harina que tiene más cantidad de proteína este por porción en lo que es la estructura de la harina donde vemos eso en nuestra declaración nutrimental ahí les va a estar apareciendo un videíto para que vean dónde se ubica lo que es la cantidad de proteína que tiene nuestra harina no necesariamente debe de ser la marca que yo estoy trabajando puede ser la marca que ustedes quieran pero yo estoy ocupando esta marca vean la marca san blas y tiene un porcentaje de 11.5 gramos de proteína pero si ustedes encuentran otra harina de otra marca que tenga la misma cantidad de proteína tan pero también lo pueden ocupar no es publicidad ni nada de eso para que ustedes lo hagan en sus casas bueno tengo un kilo de harina vamos a hacer nuestra presa es una receta muy sencillo ustedes se van a dar cuenta que podemos usarla para hacer panes salados y es una receta tan sencillita de hacer que ustedes la van a poder hacer en sus casas voy a agregarle medio kilo medio litro perdón de agua recuerden el agua siempre lo vamos a agregar poco a poco no de golpe si ven que sus manos están muy duras le pueden agregar un poquito más de agua porque yo desconozco la harina con la que ustedes están trabajando y también éste van a irle agregando el agua poco a poquito para que no se les vaya a guardar de más lo que es su receta bueno aquí tengo 50 gramos de azúcar estándar y también le voy a agregar 15 gramos de levadura seca así al centro de nuestra presa se va a ir nuestra levadura y la vamos a hidratar con nuestra agua si está haciendo mucho frío ahorita aquí donde yo vivo está haciendo mucho frío entonces yo le agrego agua tibia no agua caliente agua tibia que pierda lo que es el frío del agua porque si le agregamos agua fría nuestra masa se va a realentizar en lo que es el proceso de fermentación vamos a hidratar nuestra levadura que empieza a trabajar que se empieza a mezclar con la azúcar que empieza a despertar nuestra levadura le vamos a agregar nuestra sal cuánto de sal 20 gramos de sal por kilo de harina le vamos a agregar aquí al centro de nuestra presa vamos a agregar nuestra sal y agregar nuestra sal se lo mezclamos con nuestra azúcar y nuestra levadura no pasa nada nada de que se muere la levadura ni que se ralentiza el proceso de fermentación no pasa nada porque es poca cantidad de sal que estamos agregando y es más la cantidad de levadura voy a agregarle mi grasa manteca vegetal 50 gramos ya ustedes le pueden agregar aquí mantequilla le pueden agregar margarina le pueden agregar aceite en qué cantidad en la misma cantidad que yo estoy ocupando que son 50 gramos o 50 mililitros también le pueden agregar aceite de oliva y nos queda un pan muy rico o también le pueden agregar mantequilla o manteca vegetal o inclusive manteca de puerco también bueno ya mezclado nuestra grasa vamos a empezar a incorporar toda nuestra harina del exterior poco a poco vamos a ir incorporando así hasta mezclar hasta que nos quede una masa durita no nos debe de quedar tan dura pero tampoco tan aguada vamos a ir amasando de esta manera y aquí nos vamos a ir dando cuenta si quiere más agua o quiere menos vamos a ir incorporando todos nuestros ingredientes haciendo nuestro amasado que ya conocen algunos de los que ven nuestros vídeos el que yo utilizo mucho es el de como si estuviésemos lavando ropa y ya que esté bien mezclado lo que es mi masa empieza a utilizar lo que es el método de golpe así nos vamos a ir golpeteando nuestra masa simulando lo que es el trabajo de la batidora o de la amasadora si se dan cuenta aquí me quedó una masa que me queda un poco durita pero ya aquí vamos a ir midiendo nuestra cantidad de agua por eso yo no le agrego toda la cantidad de agua desde un principio porque se me puede aguardar mi masa y el pan salado debe de tener una estructura un poco más rígida para que nos deje hacer lo que es la forma del pan si no no sale recuerden que este pan no está llevando ni mejorante ni siquiera le estamos agregando este ningún tipo de químico para mejorar el pan es más que harina azúcar sal y la grasa y pues obviamente nuestra levadura que es la que nos ayuda a hacer el proceso de fermentación aquí me voy a quedar amasando bien por unos 20 de 15 a 20 minutos aquí nos vamos a dar cuenta si nos falta un poco de agua pues le agregamos un poquito de agua y si ya lo sienten que está bien lo que es la firmeza de sus masas pues lo dejan así usando el método de lavado de ropa o el método de golpeteo este de ir golpeando la masa para acelerar el proceso de fermentación por unos 15 a 20 minutitos y ahorita volvemos para empezar a hacer nuestros riquísimos panes que es un pan salado es una masa salada que nos puede servir para hacer diferentes panes así que me quedo amasando y ahorita volvemos vámonos vean amigos yo me quedé amasando por 15 minutos lo que es mi masa para hacer mi pan salado de aquí voy a sacar diferentes tipos de panes vamos a hacer un baguette, bolillo, pan para hamburguesa, medias noches podemos hacer una infinidad de panes de esta masa podemos hacer cuernos, podemos hacer chapata, podemos hacer infinidad de panes podemos hacer telera, muchos 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 panes de esta masa así que no nos va a dar tiempo a bordar todos los panes de una misma masa vamos a dejarlo para varias partes del vídeo pero esta es la parte 1, le di aproximadamente de amasado unos 20 minutitos y si nos damos cuenta ya no se pega nada ya no hay ningún residuo de masa en lo que es mi mesa y ya ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo reposar, dejarlo fermentar en un recipiente o en una bolsa de nylon como ustedes lo quieran hacer fermentar, le voy a poner un poquito de harina nada más para que no se me pegue lo que es mi masa y aquí lo voy a dejar reposando por 20 minutos 20 minutos se va a quedar acá mi masita para hacer mis panes salados y ahorita regresamos para empezar a hacer todo lo que son las figuras que vamos a hacer de esta masa tápenlo porque si no este pan se reseca muy fácil así que hay que taparlo bien y ahorita regresamos para empezar a hacer estos riquísimos panes que es una masa salada y sus diferentes variedades vámonos bueno amigos yo dejé fermentando mi masa por 25 minutos esta es mi masa salada pues para hacer este diferentes tipos de panes lo vamos a sacar del traste si se dan cuenta ya se ve se siente bastante este fermentada y les voy a enseñar porque hacemos eso del proceso de fermentación en el traste para lo que es este hacer lo que es más firme nuestro punto de ventana para que se repose y se refine mejor vean este es el punto que nosotros queremos esto se lo conocemos nosotros como punto de ventana o punto de ligadura y nos sirve para que nuestro pan agarre mucho mejor volumen y este no se nos vaya a ponchar a la hora de hornear ahorita lo que vamos a hacer es empezar a porcionar nuestra masa yo lo voy a hacer todos los panes de un mismo gramaje pero si ustedes quieren lo pueden hacer del gramaje que quieran yo lo voy a hacer así por cuestión del video y para que todo me salga igual lo vamos a hacer todos los pancitos que podemos sacar de esta masa bueno vamos a empezar a porcionar a pesar nuestros panes yo me ayudo con un poquito de aceite para que no se me pegue tanto en la mano y vamos a empezar a pesar yo lo voy a hacer de 70 gramos todos mis piezas de mi pan de 70 gramitos vamos a pesarlo todo del mismo gramaje pues para que me salgan igual y ahorita continuamos con el proceso vean amigos yo ya termine de pesar lo que es mi masa la hice toda mi masa de 70 gramos y ahorita lo que vamos a hacer es empezar a bolear vamos a bolear toda nuestra masa y la vamos a ir acomodando en nuestra mesa para que fermente para que repose otro rato este aproximadamente por un tiempo de unos 10 minutitos lo vamos a dejar reposando pero primero vamos a bolear toda nuestra masa porque no lo hacemos de inmediato porque si se dan cuenta estamos apretando de nuevo la masa entonces nuestras figuras no se alcanzan a hacer de la manera más sencilla porque lo estamos apretando nuestra masa vean amigos ya termine de bolear toda mi masa y ahorita lo que vamos a hacer es dejarla reposar le voy a poner un poquito de aceite en la parte de arriba vean y la voy a tapar con un hilo o con una manta como ustedes quieran taparlo y lo voy a dejar reposando por un tiempo de unos 10 minutos nada más es para que se vuelva a soltar mi masa ya vengamos a hacer todas nuestras figuras que vamos a hacer de esta masita que es una masa salada y a la cual vamos a sacar diferentes tipos de pancitos dejo reposando 10 minutos mi masa y regresamos para hacer el siguiente proceso vamos bueno dejamos reposando nuestra masa 10 minutos nada más para que se vaya soltando un poco en lo que preparamos nuestra charola con nuestro papel encerado podemos hacer otro proceso de mientras nuestra masa fermenta vamos a hacer dos panes de cada una dos figuras distintas de cada uno de lo que vamos a hacer acá vamos a empezar con el bolillo recuerden el bolillo ya lo tenemos también en el canal es una masa que estiramos así y luego le vamos dando presión con ayuda de nuestros dedos y al final con esta parte de nuestra mano terminamos dando el último este detallito que son las puntitas vamos a hacer otro vean así y vamos presionando de esta manera y ya con ayuda de esta parte de nuestras manos le hacemos los piquitos siempre el pan que es de este tipo saladito lo tenemos que este apretar bien para que desarrolle vamos a hacer una telera nada más vamos a estirar en forma de óvalo y la vamos a colocar en nuestra charola así en forma de óvalo y la colocamos en nuestra charola ahí tenemos dos panes distintos llevamos el bolillo y lo que es la telera vamos a hacer un baguette el baguette lo vamos a estirar así y vamos a ir apretando con nuestros dedos hasta formar un churrito y a ese churrito lo vamos a le vamos a dar el tamaño que nosotros queramos y ahí nos queda ver hoy tenemos un baguette vamos a hacer otro así y le vamos a dar vuelta y empezamos a estirarlo de esta manera y ahí tenemos otro baguette otra figura que se usa mucho el pan para hamburguesa para el pan para hamburguesa vamos a ocupar un poquito de harina para que no para no deformar nuestra masita lo vamos a hacer redondita pero no le vamos a dar tanto solo le vamos a hacer a dar poco a poco poco cuerpo hacia un lado y hacia el otro así y ahí tenemos nuestro pan para hamburguesa fácil sencillito vamos a agarrar una de estas masas y la vamos a dividir en dos ahí tenemos este para hacer nuestras medias noches también lo podemos hacer este con harina pero nos cuesta un poquito así vean y vamos a enrollar así y hacemos un churrito y el pan para medias noches lo vamos a dejar pegadito para que se peguen los dos y nos salga bien lo que es nuestra medias noches vean así hacemos un churrito y ahí tenemos nuestras medias noches vean aquí tenemos todos nuestros panes que estamos haciendo y lo vamos a poner acá para que se pegue tantito así y ahí tenemos pan para hamburguesa bolillo telera y baguette ahí van cinco piezas de panes distintas podemos hacer también se pueden hacer bollitos nada más es bolear y dejarlo así la bolita nada más lo vamos a ir poniendo en nuestra charola y eso sería todo ahí vamos a dejar con las figuras para lo que es la parte 1 de este vídeo esta es una la parte 1 vamos a estar les trayendo mucho más vídeos de este tipo para que ustedes lo haga en sus casitas vamos a barnizar los que se van a barnizar que es el pan para hamburguesa ese lo vamos a barnizar bien también lo que es las medias noches la vamos a barnizar y el bollito que nada más es una bolita también lo vamos a barnizar y al pan para hamburguesa yo le pongo un poquito de semillas de ajonjolí y también a lo que es nuestros pollitos así bien ahí está y ya lo vamos a llevar a fermentación este pan se va a ir a fermentación lo vamos a llevar a un lugar encerradito para que no se nos reseque me voy a acercar para que ustedes lo vean bien vean aquí tenemos todas nuestras este variaciones de pan de una sola masa vamos a estar subiendo mucho más partes para traerle muchas más figuras aquí tenemos nuestro bollito pan para hamburguesa un baguette un bolillo y una telera normal simple también medias noches hicimos ahí está y ahorita van a ver cómo quedan estos panes ya que desarrollen dentro de la fermentadora o de nuestro horno como queramos hacerlos fermentar voy a hacer fermentar mis panes por un tiempo de 45 minutos hasta una hora depende cómo lo vayan a hacer fermentar puede que una fermentadora casera este fermente mucho más este mucho más rápido pero como yo lo voy a hacer fermentar de manera natural me va a llevar hasta una hora ya sabes son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo los vídeos y dejando su like recuerden que si les gusta este tipo de recetas pues háganmelo saber en los comentarios voy a llevar a fermentar mi pan por una hora y regresamos para mostrarles el siguiente proceso vámonos vean amigos aquí tenemos listos nuestros pancitos pan salado lo vamos a llevar al horno obviamente si ustedes quieren que agarren más tamaño pues lo pueden hacer de un gramaje mucho más grande no lo hice de ese gramaje de 70 gramos pero ya ustedes pueden elegir el gramaje y ahorita lo único que vamos a hacer es hacer las decoraciones por ejemplo los baguettes le hacemos lo que es el corte tradicional tres cortecitos y también a lo que es el bolillo el bolillo igual le hacemos el corte del que ya todos conocen con estas navajitas que son para afeitar con eso lo hacemos el corte y ya lo demás lo vamos a dejar así ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo al horno si ustedes gustan pueden rociarlos tantito con un rociador de agua para que agarren un poco de corteza y si no los pueden hornear así tal cual están ahorita lo vamos a llevar al horno y continuamos con el procedimiento bueno amigos vamos a hornear nuestro pan salado a una temperatura de 180 grados de 10 a 15 minutos o hasta que nos quede así como van a estar viendo en su canal favorito de panadería el panadero con el pan ya saben si son nuevos en el canal apóyenme compartiendo los vídeos y dejando su like voy a hornear este riquísimo pan y regresamos en 15 minutos vámonos vean amigos aquí tenemos listo de lista toda nuestra variedad de pan salado que hicimos el día de hoy este pan es de una sola masa por si ustedes quieren hacer este diferentes tipos de panes de una sola masa para que vean que si se puede y se obtiene un excelente resultado vean este es el bolillito un bolillito zajado que abre bastante a pesar de que es hecho en horno de gaveta que también no le agregamos ningún tipo de vapor así como lo hicimos así lo horneamos un baguette vean nada más qué bonito quedan los baguettes es un baguette citó baguette sal muy rico que nos queda con un poco de corteza no no le generamos tanta corteza porque como les repito no se humedeció lo que es el pan si no le hubiéramos este sacado un poquito más de corteza aquí está un pan de hamburguesa sencillito como tipo bollo y un bollito también por si lo quieren hacer más pequeño lo pueden hacer una telera una telera sencillita bien suave bien fácil y lo que es una medias noches que la podemos hacer un poquito más grande para que nos ocupe lo que es la una salchicha un poquito más grandecita pero ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas recuerden que si quieren que el pan les salga un poquito más grande pues pueden este incrementar lo que es el gramaje voy a abrir una telera para que vean lo que es el interior y cómo nos queda lo que es la amiga a esta vez vean nada más como nos queda lo que es la amiga y abrir lo que es una telera es una telerita y la amiga nos queda bien porosita bien suavecita se alcanza a apreciar bien ahí es una telera de sal muy rica muy fácil de hacer para que lo intenten ustedes hacer en sus casas si les gusta este tipo de vídeos pues háganmelo saber en los comentarios para que le traigamos la parte 2 o hasta parte 3 de la masa salada y diferentes tipos de pancitos este intento hacer en sus casas amigos nos vemos espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo bueno amigos hemos llegado al final de este bonito vídeo ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyenme compartiendo el vídeo y dejando su like recuerden en la descripción del vídeo les dejo mi página de facebook otra red social que tenemos por ahí y también la receta de esta masa que nos va a servir para hacer diferentes tipos de panes salados pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo